Muy buenas a todos el día de hoy les presento mi textura no la cree yo la creo mi amigo su canal en la descripción Y antes de comenzar les invito a suscribirte y dar like y ahora vamos con la rewee ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias por ver el video y los créditos en la descripción Y muchas gracias por los mil suscriptores Vamos por más muchas gracias de nuevo y ahora chau se me cuida